Muy buenas tardes doctor, gracias por la entrevista, por permitirme platicar con usted. Pues doctor, la verdad hemos visto que aquí en el Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo Guerrero ustedes están atendiendo a la gente. Para no robarme la entrevista quisiera que nos platicara de los diferentes programas que tienen y del trabajo que están realizando de salud pública como Secretaría de Salud Municipal para el municipio de esta ciudad de Chilpancingo Guerrero, para no robarme la entrevista. Sí, yo quiero platicarle que la Secretaría de Salud Pública Municipal está llevando a cabo la atención de todos los programas de salud que pretendan llevar el beneficio de bienestar a la sociedad, al municipio de Chilpancingo, naturalmente en la magnitud que corresponde a este municipio. Quiero mencionarle, por ejemplo, que nosotros tenemos un programa de vacunación permanente, pero el cual es intensificado en acciones durante varias semanas en el año. Es decir, una primera semana de vacunación a principios de año, en febrero, una segunda semana en el mes de mayo, otra tercera semana en el mes de octubre, para reafirmar y tratar de lograr que todas las personas que tengan que ser vacunadas, niños y personas adultas, lo sean. Es decir, el mismo programa que tiene el nivel estatal y el nivel estatal nacional, lo estamos llevando aquí. Hay algunos otros programas como el de planificación familiar, como el de prevención del cáncer cervicuterino, cáncer mamario, como la prevención y el control de la tuberculosis. Es decir, todos aquellos programas que aún son necesarios de llevarlos a cabo. Además de esos programas, pues en un momento dado, a nivel nacional y estatal, nos dan la tarea de intensificar otras actividades. Quiero comentar, por ejemplo, que ahorita está la cruzada nacional contra el hambre, dentro de la cual existen algunos programas a los que hay que intensificar, como es el de vacunación que yo le comentaba, como es el de nutrición en los niños y muy especialmente el de la prevención de la morbilidad y la mortalidad materna. Entonces, nosotros tenemos, además de los programas comunes y a los cuales rutinariamente nuestro personal en las áreas operativas está atendiendo, tenemos aquellos que, por indicación de nivel nacional, estatal o en un momento dado, inclusive por parte del Ayuntamiento Municipal, nosotros tenemos que intensificar. Y quiero comentarle, por ejemplo, que por indicaciones del señor Presidente Municipal, el contador Mario Moreno Arco, se están llevando a cabo acciones de atención a la comunidad. Que no necesariamente forman parte de esta rutina que yo le digo y la cual es intensificada en algunos momentos. Por ejemplo, se tuvo una jornada de atención dermatológica en la cual, coordinadamente con el Club de Leones de Chilpancingo, se invitó a médicos especialistas del matólogo del hospital 20 de noviembre y en una jornada de un día, con la presencia de 10, por lo menos 10 médicos especialistas, se atendieron satisfactoriamente a más de 600 gente. Actividad que ha promovido el Ayuntamiento Municipal a través de nuestros centros de salud que tenemos aquí en la Secretaría de Salud Pública Municipal. Por otra parte, jornadas también que estamos desarrollando, que no solamente es en un día, sino en forma programada, acciones de beneficio de la gente que padece cataratas, cataratas en los ojos. Por lo tanto, en coordinación con el Centro Médico San Diego de Coautla y a través del apoyo del Seguro Popular, se están realizando cirugías de cataratas en forma gratuita. Es decir, todas estas actividades que le he mencionado, como la jornada dermatológica o las jornadas de cirugía de catarata, es sin costo ninguno para la sociedad. Por un lado, la persona que padece este mal, pues debe estar afiliada al Seguro Popular y si no lo está, debe procurar afiliarse de manera que tenga el derecho de atenderse. Usted seguramente tiene idea de cuán caro es la atención de un ojo. ¿Atención de un ojo es carísima? Carísima, muy caro, de hecho. Entonces, al paciente se le da el servicio de la cirugía sin costo ninguno. Pero además, el Ayuntamiento Municipal ha dispuesto que a estas personas del municipio se les traslade a Coautla, se les dé hospedaje y alimentación y se traslade de regreso a Chilpancingo. Esta operación ya se hizo, vamos a decir, hace un mes aproximadamente, en la cual fueron operadas 88 personas. Están próximas a ir otro tanto, aproximadamente 90 a 100 personas nuevamente para ser operadas, en las cuales el beneficio es total para la sociedad que lo pide. Por otra parte, debo comentarle a usted que con relación a la enfermedad del dengue, que para este año se ha considerado a nivel federal, que se van a incrementar los casos de dengue en toda la República y especialmente en aquellos casos donde hemos tenido números elevados de dengue, pues precisamente el presidente municipal ha dado indicaciones para que se realice un proyecto, un programa que procure incidir en la presencia, precisamente, del dengue. de abatirla hasta donde sea posible. Debo comentarle a usted que se le hizo una propuesta al señor presidente por parte de la Secretaría de Salud Pública Municipal para llevar a cabo operativos de eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite la enfermedad, es decir, la operación de descacharrización. Quiero comentar a usted que si durante los dos primeros meses del año ciertamente se disparó el número de casos porque en los dos primeros meses tuvimos 31 casos de dengue, de marzo hasta finales de abril solamente se han presentado siete u ocho casos, precisamente porque se ha llevado a cabo semanalmente, semanalmente en diversas colonias donde se han presentado algunos casos, se ha llevado la acción de la operación mediante la descacharrización, es decir, la eliminación de criaderos, apoyada muy eficientemente por la jurisdicción sanitaria y por la Secretaría de Salud Estatal mediante la nebulización, la aplicación de abate, el roteamiento intradomiciliario, en fin, acciones que han permitido que por lo menos ahorita en el municipio de Chilpancingo no se dispare esta enfermedad. Entonces, tenemos que seguir tomando pues algunas medidas propias, muy propias de las circunstancias que tenemos en Chilpancingo, independientemente de todas aquellas actividades y programas que nosotros normalmente estamos realizando. Pues estamos hablando de una cosa muy sencillita, pero qué profundidad y qué importante, y sobre todo las cataratas, el dengue, todo este trabajo que da salud al municipio y que actualmente pues ustedes están trabajando en muchas áreas que no se practican pues de salud que están vigilando. Sí, efectivamente. Afortunadamente la gente también ha respondido, naturalmente nosotros la informamos, es decir, el personal operativo, médicos, enfermeras, promotores de salud que tienen contacto directo, directo absolutamente con la sociedad, con la comunidad y los enfermos, se le informa en qué consiste el programa. Se les dice, tal día vamos a pasar por su colonia y vamos a recoger el cacharro que a ustedes les sobra, lo que no les sirva, ¿no? Y la gente se ha sensibilizado porque tiene interés en que no haya más dengue, tiene conocimiento de la enfermedad y sabe de la gravedad que en un momento dado puede implicar el dengue. Sin duda alguna, sin esa sensibilidad de la sociedad, bien poco podría hacer la Secretaría de Salud y estoy seguro que cualquier otra institución. Pues señor, pues antes que nada, pues es muy importante lo que nos acaba de decir, fabuloso las cataratas, en vez de dar lentes, mejor curar. Así es, así es esto. Así es, o sea, yo lo veo así. Hay muchos programas muy respetables que están dando lentes, muy bueno, pero en vez de dar lentes, mejor ir al problema. Los que puedan, porque hay casos especiales, pero que la catarata es muy común, se limpia y se deja su vista limpia y que es mejor que traer lentes de contacto o lentes. Así es, es muy emotivo, no hemos tenido oportunidad de verlo. Es muy emotivo ver a una persona que es ayudada necesariamente por un familiar, que lleva un bastón y que después de la operación, ya cuando vienen los médicos nuevamente a revisarlos, porque debo decirles a usted que los especialistas vienen primero, hacen un análisis de, hicieron un análisis de hecho de más de 600 personas, de las cuales seleccionaron a 210 aproximadamente candidatas a operarse, entre ellas algunas que definitivamente no veían desde hace mucho tiempo y que ahora que han sido operadas, pues es emotivo escuchar el testimonio de ellos, en el sentido de que ya no necesita que lo lleven del brazo, que utiliza un poco el bastón ciertamente, pero que ya se conduce por sí solo. Esto creo yo que es un gran beneficio para la gente que no tiene la posibilidad de otra manera de operarse. Señor, yo lo quiero felicitar por este gran trabajo que están haciendo en este municipio, que es la Secretaría de Salud Municipal. Y pues esto habla muy bien de la erogación y el esfuerzo que está haciendo por la salud de los chilpancinguenses, por la salud del municipio, y que esto es trascendental. Se oye muy sencillo, se ve muy sencillo, porque él conoce y tiene idea de esto. Es muy profundo, de gran impacto social que en base de dar lentes. Y el costo obviamente de una operación es mucho más cara que un lente. Y lo están haciendo y están haciendo un excelente trabajo. Y pues yo pienso que tanta gente puede llevar vida y salud, tanto niños, adultos, y mujeres y hombres que quedan pues su salud recuperada, restablecida. Porque nada más hay que perder la vista para entenderlo. Sí, efectivamente. Y cuando ya la recuperan total o parcialmente, sin duda alguna que es otra vida la que tiene otra vez el paciente. El personal. Pues señor, pues muchísimas gracias por esta entrevista amplia y muy provechosa para dar a conocer el trabajo que están haciendo de presentación de Mario Moreno Arcos, pero con ustedes llevando la carga de salud. y pues muchísimas gracias y pues estamos muy agradecidos. Estamos a su salud. Gracias.